Wey, ¿qué estás haciendo, cabrón? ¿Qué estás haciendo, wey? ¿Qué estás haciendo, wey? ¿Qué estás haciendo, wey? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo no lo vi, wey, me está bonito. ¿Yo no lo vi? Ay, mamá me está... O sea, ¿qué pedo con Kino? ¡Hola, amigos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro con esta hermosura, hermosísima mujer. Y muchos de ustedes me estaban diciendo que agregaramos a otra persona a la relación, que fuera por otra chica. Y pues bueno, amigos, aquí está, aquí la tienen, a la buena Cianjis. Ella será nuestra nueva novia. Vamos a hacer ahora cuatro, la pareja. Entonces, pues, va a estar muy bueno. Se ven videos muy épicos. No se crean, amigos. Es mi prima. Mi prima Cianjis, se las quiero presentar. Está hermosa, vean nada más. Y el día de hoy vino para ayudarme a hacer esta broma súper, súper épica. Ya que mis dos novias por ahí se pasaron y me hicieron una broma pesada, ¿eh? Me hicieron pedir un bolillo para el susto. Así es que el día de hoy les toca... Bueno, le toca a ella, le toca a Evelyn, ya que ella fue la de la idea. Entonces... Sí, se mancharon. Se mancharon. Para hacer esta broma, pues, tuve que decirle a Nat que sea nuestra cómplice para que le dijera a Evelyn que me dieran una sorpresa, que vinieran a verme. Yo ahorita ya dejé de contestar los mensajes en el grupo porque, pues, estoy cuchiplanchando con esta hermosura. Entonces, ahorita que lleguen, pues, van a llegar de sorpresa. Según con Natalie, me va a avisar cuando lleguen. Y, pues, suavecito los va a recibir como que, ¿qué hacen aquí? No, espérense, tranquilos. Entonces, Hugo está ocupado, aguanten. A ver qué dicen hasta que se pasen y, pues, nos encuentren... Taca, 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 taca. ¿Por qué yo brinco? Tú haces como que, no, 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 aguanten, ¿qué hacen aquí, Hugo? Pues, espérense, está ocupado. Creo que... Ahí te haces el como que no sabes, ¿verdad, Javier, eh? Ok, 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 ok. No, pues, pues, bueno, amigos, vamos a comer ahorita las camaritas. Por aquí anda Javier, listo. Por aquí anda mi prima lista. Ahorita nos vamos a poner, pues, sin ropa para... Para meternos a la cama. Y, pues, bueno, prima, tú eres la encargada de hacerlas enojar, ¿eh? Tú tienes que ponerte mamona como que... Entonces, qué mugrosas. ¿Quiénes son? ¿Qué traes? ¡Javier, ya nos estás comando! Amigos, van a escribirle a Javier, que ya deje esa madre, por favor. Muy estresado, va a ir llegando. No, no, mandenme ideas, ¿qué le puedo hacer si lo veo otra vez con esta madre y cortarlo? ¿Qué le hacemos al cabrón? Pero te voy a despertar con un extintor, si sigues. Ya estuvo bueno, ¿eh? Con un extintor, Javier, te lo voy a apagar, ¿eh? Si sigues con tus muchas cosas. Hola, amigos, ¿cómo van a comer las cámaras? Yo creo que han tardado una media hora, más o menos, en llegar. Ahorita estoy texteándome con Nat, así es que, pues, bueno, amigos, si quédense al video, dejen su por el mismo like, suscríbanse a la cama, que tiene puro vidazo, súper, súper. Bueno, amigos, pues, hay que meternos a la cama, hay que meternos bien, bien, bien. Bien, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Puedo estar ahí? Este... Sí, porque las personas se van a poner violentas o algo, pero... A ver, igual me voy a quitarle el suéter. Uy, para que parece que estamos... ¿Puedo bajar esto? Que se vea más la cena, ¿no? Ándale, sí, bájate esto de aquí. Sí, bájate todo, bájate todo. Bájate todo. Para que no se quema tres, ¿no? ¡Aaah! Estamos en peligro. Estamos en peligro, estoy nervioso. A ver si no me madrean, voy a... Voy a ponerlo en modo camelo para... ...esquivar. No, bueno, y me protege. Sí, no voy a hacerlo adentro. Eso. Hola. Hola. Ya entré así nada más. Perdón. ¿Puedo? Sí, perdón. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Usa? ¿Usa? ¿Pero usan aquí? Sí, bueno, aquí es tu... No, no, pero aguanten, 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 aguanten. Es que Hugo está ocupado, güey, aguanten. No quieres, pero no. Ahorita le digo. Pues está, está. No, gracias. ¡Ey, no, ey! ¡HUGO! 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 ¿Tú quieres dejar pasar? ¡Win, qué estás haciendo, cabrón? ¿Qué estás haciendo? ¡HUGO! ¿Qué haces? Tranquila, bebé, tranquila. ¿Qué estás haciendo? Tranquila, tranquila. Denme cinco minutos. A ver tú, ma, pero tú me voy a ir avisando. Denme cinco minutos. ¡Nú, cabrón! ¿Qué haces también? ¿Me puedes explicar? ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Están haciendo un wenche cástico? ¡Qué madre! A ver, ¿de qué estás hablando? ¿Tú estás de acuerdo con esto? O sea, wey qué pedo, y los acuerdos, o sea, las reglas que pusimos, todo eso que te lo pasaste por... 5 minutos ¿Es en serio? Pues sí ¿Qué güey? No mames, estás acostando con otra vieja Ah, mira, pues con razón Correspondían los güeyes Ah, qué chingón Entonces yo me voy a ir a coger los güeyes Y a ver si a ti te gustan No, no Tú se puede y yo no ¿Y quién dijo eso? No, estás mal Si tú lo haces yo lo voy a terminar así ¿Quieres eso? A ver, cálmate Míndolo bien, está bonito Ay, no mames, nada O sea, qué pedo contigo O sea, güey Esto no es un pinche show, no es un programa A mí no me late esto y se van a la goma con su poliamor Tranquila Mi amor Ven, ve Estoy vestido, ven Es una broma Yo también estoy vestida Es una broma, mira Está vestida también ¿Cómo crees? Es mi prima ¿Tú sabías eso? Nada me ayudó Perdóname Perdón Güey, estoy Me llevan la fregada ¿Es en serio? Perdón No, qué foca No, no se hace No, no Es en serio Me la debías Me la debías Me la debías O sea, sí Es mi prima Mira, la receta ¿Se ancha? ¿De ver? Perdóname Miñeca Es una broma Es una broma Guapísima, ¿no? Sí les volvimos, ¿no? Sí les volvimos, ¿no? No, fácil Fácil Sí, pero todo Sí, pero todo Sí me quedan de acuerdo Perdón, perdón Oye, ¿qué toca? Neta, qué pasa No, no No te pasaste de losa No, bueno, no No, estoy Ya sabe Ya se lo merecía Se pasaron Bueno, amigos Ya estamos aquí Relajándonos Con un traguito Ya para que andan más tranquilas Mis chiquillas Uy Mis preciosuras Uy, sí, sí Ya, no seas tan enojona No, broma Te llevas y no te aguantas Pero a ver, venga No, nada de eso Muchas gracias por ayudarnos Las bromas de raja Ayercito Eres la polla Siempre listo Siempre ready Yo te la ayuno Siempre metiéndole Hazte un gabacho Con un flaco Con un pie Chale Bueno, amigos ¿Qué opinas de mi nueva novia? Estoy enamorada ¿Cuál es tu nueva novia? Me he enamorado ¿Mi prima? ¿Te gustó mi prima? Un poquito Oye, no, no, no La enfermedad Como que ya entrando en confianza Y platicando No sé Como que Eres muy linda No, muchas gracias Precioso Está hermosa ¿Cómo? ¿Cuántos novios tienes? Pues dos más Y los que vayamos Increíble Estos tiempos de ahora ¿No? ¿Qué muchachos? Esta juventud Esta juventud de ahora El suavecito me enseñó Yo que vea Pinche chapulín No es el torta No es el torta No me hiciste la tole Pero está mal Ok, bueno ¿Cómo te fue en Europa, Javier? A ver A todísima madre, pa Preguntándoles eso La verdad es que sí, eh Vayan a Europa Tienes cara de macrado, güey Pues estoy cansado, güey O sea, sí estoy cansado Pero listo para verlo todo ¿Listo para verlo todo? Sí, pues de hecho Ahorita voy a grabar un videazo Con esta de Diana Para que vayan a verlo Con mi canal ¿Soportarás? No, obvio Soporten, pasos Bueno, pues Estuvo un buen videito de hoy, Javier Muchas gracias, eh No, de qué Ya te leí uno Muchas gracias a mi prima Siangis, rifadísima Hermosísima Muchísimas gracias, eh Hermosa Bueno, amigos Como me despedí de este video Sigan mandando sus ideas Por ahí No se va a quedar así esto Son los mejores amigos Espero les haya gustado este videito Nos vemos Adiós Adiós